A sumar todos esfuerzos para lograr que la iniciativa prospere en beneficio de miles de hogares tabasqueños, pidió la diputada federal por Tabasco de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso de la Unión, la doctora Araceli Madrigal Sánchez, quien en entrevista explicó que en su momento ella había presentado una propuesta para que se tomara a Tabasco como una zona con altas temperaturas y por lo consiguiente se propusiera que el estado tuviera una tarifa justa. Tiene todas las condiciones para tener una mejor tarifa de luz, tenemos una temperatura húmeda, cálida, que necesita más cantidad de energía eléctrica para enfriarse en los domicilios, tenemos que utilizar equipos de aire acondicionado, refrigeradores, ventiladores que trabajan mucho más para enfriar el medio ambiente por la humedad precisamente que tienen. Entonces, hemos presentado todos esos argumentos ante el Pleno y es turnado a la Comisión de Energía de la Cámara. Una de mis propuestas fue turnada a la Comisión Reguladora de la Energía y nos contesta que ellos tienen una retabulación periódicamente y en esa retabulación va a ser tomada también la propuesta para el estado de Tabasco como una forma especial. Y bueno, esta otra que estamos firmando hoy pues también viene a refirmar el mismo tema que estamos viviendo los tabasqueños precisamente porque este es el momento de hacer esas peticiones porque estamos analizando el paquete económico. Bueno, yo creo que aquí no hay que ver colores, hay que ver tabasqueños que estamos sufriendo el mismo calor, el mismo gasto en los recibos de luz, es el mismo tipo de pobreza y bueno, yo espero que sí. Tenemos ahorita la fortuna de tener el Frente Amplio en la Cámara de Diputados que ya nos suma un poquito más de votos y bueno, ahí Morena verá si vota con el PRI o vota con nosotros. Nada para nada, pregúntale a los tabasqueños cómo les va con sus pagos de recibos de luz, cómo les va con el calor, cómo les va con la compra de su canasta básica y como bien lo decimos, o comes o pagas la luz porque la verdad el poder adquisitivo de la gente se ha habido mermado y bueno, ya no tienen para pagar un recibo tan alto con esas tarifas. Gracias.